Alerta amarilla que tenemos en ese momento. Sí, se mantiene. Se mantiene la alerta amarilla. A ver, vamos a explicar por qué hay una alerta amarilla, qué significa esto. Lo explicamos con esta cuestión que es muy simple. Pronóstico a 48 horas, cuando nosotros vamos hablando de lo que viene, si a futuro, indica aumentos de máximas y mínimas. A ver, te lo explico con los números. ¿Qué decíamos nosotros el día martes de lo que iba a pasar el miércoles? Que iba a haber una mínima de 16 y una máxima de 28 grados. ¿Qué decíamos el miércoles? ¿Qué iba a pasar el jueves? Que iba a haber una mínima de 17 y una máxima de 33. ¿Ves que va aumentando? ¿Qué decíamos el jueves que iba a pasar hoy? Bueno, te lo muestro. Que iba a haber una mínima de 20 y una máxima de 33. Un pronóstico que a futuro nos indicaba aumentos de las mínimas. 36. Mínimas y máximas. Por eso, entonces, estamos con alerta amarillo. Ahora la cuestión es, mañana, ¿puede haber alerta naranja? Vamos a ver. Mañana sábado, la mínima es 21. Está más arriba. Vamos a ver la máxima. 34, más abajo. Mañana, no, exactamente. O queda en amarillo o bien pasa nuevamente a verde. Esto tiene que ver justamente con los pronósticos a futuro. Por ahora, estamos ahora vigente en alerta amarillo y tenemos que tener todos los cuidados que deshieldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!